Ya estamos de regreso en la Mesa de Mujeres en la Política con Raquel Barajas, a quien me da mucho gusto recibir como cada martes. ¿Cómo estás Raquel? Muy bien, gracias Arnoldo, aquí como cada martes, platicando muy contenta contigo. Muchas gracias, a mí también me da mucho gusto. Y creo que no nos vamos a escapar de abordar un tema que me parece de la mayor importancia para el debate público en este momento, que es este trabajo periodístico que descubre la existencia de una casa, una casa ostentosa, de un precio, bueno, pues notable, 7 millones de dólares, en la que vive durante una parte del día o de los días la pareja de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera, porque bueno, también la residencia oficial de Los Pinos es un sitio ahí donde oficialmente radican. Pero el descubrimiento importante de Carmen Aristegui y su equipo, sin duda es, bueno, ya se me fue un poco la voz, pero ya la estoy recuperando, es el tema de que esta casa se encuentre a nombre de una empresa filial de un corporativo que está vinculado con Enrique Peña Nieto por el lado de obras públicas muy importantes en el Estado de México como gobernador, obras públicas en la Administración Federal actual, se habla del hangar presidencial y bueno, la licitación ahora frustrada del Tren Rápido México-Querétaro, donde incluso ya se avisó un conflicto internacional por la participación de una compañía china. Entonces, todo este entramado, Raquel, del que seguramente has estado atenta, detonó una polémica que ya es internacional sobre el escrutinio, la rendición de cuentas a la que están obligados los funcionarios, más después de las explicaciones oficiales que dicen que la casa es propiedad de la señora Angélica Rivera, que tiene sus propios recursos y que está casada por separación de bienes. Tenemos dos versiones, la versión oficial, los cuestionamientos de la opinión pública o de algunos analistas políticos con precisión, aunque también las redes sociales están llenas de comentarios y por ahí podemos hablar de opinión pública. Yo quisiera, más allá del chisme, desentrañar un poco cómo impacta esto en estos días que estamos viviendo en México y qué lecciones nos arroja, vamos de escándalo en escándalo, cómo estás viendo las cosas. Muy graves. Yo creo que este tema de la transparencia de los recursos del presidente de la República, aun cuando vamos a suponer que los recursos, la casa hubiera sido adquirida con recursos de la pareja, también en las declaraciones patrimoniales que todos los servidores públicos rendimos, tenemos que decir dependientes económicos y los ingresos. En la declaración de nuestras… todas las declaraciones patrimoniales, todos los años decimos lo que ingresa por nuestro trabajo, por otros temas como rentas, como cuentas de ahorros, pero también lo de la pareja, lo de los hijos cuando también están activos. Incluso sea honor por separación de bienes de matrimonio. Se tienen que decir porque esa es la idea de la transparencia. Entonces, yo creo que si por alguna razón, no sé, ella no está obligada a rendir cuentas, como bien lo han dicho, porque no es funcionario público, pero sí su marido tiene que en su propia declaración como servidor público, que es establecer el tema de sus ingresos de él, los ingresos que tiene por otras cuestiones que no sean como Presidente de la República, más aparte la situación financiera de su esposa o de alguno de sus hijos que también puede haber heredado o tener una fortuna. Entonces, tiene que decirse, el que se diga que ella no está obligada a rendir cuentas, me parece que el ejercicio democrático de la rendición de cuentas no se está respetando, y eso es muy grave, y eso rompe nuevamente con la credibilidad del Estado de Derecho, y es lo que trae todo el cuestionamiento social de esta crisis de desconfianza, de desesperanza, de descrédito para todos. O sea, ahí tenemos crisis de no comprometernos ya a nada porque desconfiamos de todos, ya no tenemos esperanza en nadie, y decimos, y la desconfianza, Bella York, algún artículo, es más cara o es tan alta como la propia corrupción. Y entonces, nuestro ingreso se nos va, vamos perdiendo, y en vez de crecer como país, disminuimos nuestros propios ingresos por la desconfianza y por la corrupción, que son dos grandes lastres que tenemos que combatir. Bueno, y tocas un punto muy, muy importante, porque imagínate, el Presidente de la República, además, es una figura emblemática. En México se reúnen en una sola figura el jefe de gobierno y el jefe del Estado. Aquí no tenemos un primer ministro y un presidente, un primer ministro y un rey. En España, el rey, que es una figura de alto simbolismo, ha sido sometida a escrutinio público muy fuerte, él y su hija, y sus dependientes. Y aquí nos vienen esta serie de argumentaciones, primero de los propios voceros de la Presidencia, y luego de una pléyade de periodistas que salieron a la palestra a tratar de defender la explicación oficial. Bastante débil, por cierto, pero tú dices, bueno, si el Presidente dice eso y explica eso, ¿por qué no puede hacerlo un gobernador, un presidente municipal, un diputado? Ya el Presidente mandó la señal, me caso por separación de bienes, lo que sea de mi mujer no lo declaro. Me parece muy corrosivo del Estado de Derecho que esa fuera la conducta a prevalecer. Y por otro lado, Raquel, vamos a preguntarte, porque tú eres muy conocedor del marco legal. En este caso, la casa está a nombre de una empresa. Hay un usufructo de la señora Rivera y quizás también del Presidente. ¿Esto también está obligado a declararse? Si yo como funcionario público recibo mañana un coche a nombre de la empresa constructora fulana de tal, y lo uso, es un beneficio para mí, ¿no? No, incluso las leyes de responsabilidades de los servidores públicos sancionan la conducta. Todas la tienen, o casi todas, para no decir una generalidad, con destitución cuando a través de interpósita persona tú recibes algún beneficio, cualquiera que sea tu naturaleza para ti o tu familia. Si una empresa te está prestando una casa, no te cobra renta. Decían los voceros de la Presidencia de la República que es un contrato de compra-venta con reserva de dominio el que celebró la señora Angélica Rivera y que ha pagado solamente una parte. Por eso todavía está a nombre de la empresa. Compra-venta con reserva de dominio, se celebra el contrato. Se establece la cláusula de reserva de dominio y legalmente no tiene por qué estar a nombre de otra persona. Es como si tú celebras un crédito con una constructora. La casa está a nombre. Aunque debas todo. El coche está a nombre, ¿no? Aunque lo debas. Aunque lo debas, o sea, como que es una explicación un tanto confusa que puede que tenga un sustento legal, pero habrá que hacerla clara para que no generen este tipo de comentarios que, pues, a mucha gente que ignora el contenido o que no tiene la expertise legal, le puede parecer una explicación hasta cierto punto razonable. Pero cuando uno ya se pone a pensar en la existencia de los contratos, la validez de los mismos y cómo todos contratamos. Y muchos celebramos contratos de compra-venta y debemos la mayoría del precio. Y vamos pagando mensualmente la hipoteca. Está hipotecada en nuestra casa, pero está en nombre nuestra. Y no obstante, entonces, no sé, habría que ver qué figura jurídica utilizaron, si un fideicomiso otra. Pero si hay una arquitectura para evadir la transparencia, también me parece negativo. Ah, no, claro. La arquitectura jurídica o de contratos para tratar de evadir la transparencia, pues, habla de mala fe. No, sí. Yo creo que también es muy peligroso esto que acabas tú de mencionar, porque si yo genero toda una arquitectura jurídica, como dices tú. Por mencionar dos disciplinas diferentes, pero con el término. Sí, en ese momento estoy creando una apariencia de una situación jurídica, es una simulación y también la ley castiga la simulación. Yo creo que debemos ya de olvidarnos de cómo no cumplir con la ley. O sea, si yo adquirí una casa que vale 7 millones de dólares, justifico, mira, recibí de aquí, de aquí, de aquí, tengo estas cuentas. Como cualquier ciudadano debería ser. Como cualquier ciudadano, sí. A ver, haciéndanle encima de los que gastan mucho e ingresan poco, ¿no? Ha sido una forma de encontrar la evasión. Y cualquier ciudadano está sujeto a sufrir un escrutinio, ¿no? Claro. Sí, y pues también así, decir, justificar, yo lo tengo esto, esto pude pagar, esto debo. De La Gaviota, que fue una excelente telenovela para mí en cuestiones financieras, gané tanto. Y luego me dio tanto de pensión mi exmarido. Todo eso, si es que lo puede justificar, pues que lo justifique sin mayor problema. Y yo creo que eso hace que nosotros volvamos a creer. Pero cuando hay nebulosidad, cuando hay zona de penumbra, siempre vamos a desconfiar. Porque la lógica rechaza lo que no nos parece totalmente claro. O sea, si a ti te dicen, es que esta casa está a nombre de una empresa, pero pertenece, ella ya dio una parte del precio, pero todavía, creo que debe el 70%. Pues, ¿con quién contrato que no me da todavía yo mi contrato y luego te pago? Esos son dos temas distintos. Una cosa es la compra-venta y otra cosa es el mutuo, que tú me hagas para pagar la casa, la apertura de crédito. Es cuestión un poco, no sé, para no decir algo muy descalificante, pero sí debería de ser más cuidadoso ese tipo de explicaciones porque el análisis jurídico que resisten es muy superficial y eso está grave. Y lo principal en términos políticos, y lo reitero, es cómo queremos construir una cultura de legalidad y de moralidad pública si no se comienza también por quienes son los más visibles representantes del sistema político, ¿no? Es que el ser servidor público representa un reto para quien decide esto porque tiene que ser alguien que sepa, que sirva efectivamente y que imprima todo su conocimiento, su amor y su pasión por esas cosas y por el cambio. Entonces, cuando tú ves esto, te desilusionas y todo lo que has creído lo ves en un libro de ciencias políticas y que dices que bien, la política es el arte de servir, pero cuando ves esto, entonces hay un desconcierto, un desconsuelo y dices, si el CX lo hace, no le pasa nada, yo también lo voy a hacer y un mal ejemplo. Se sienten como presidentes, ¿no? Pues sí, dicen, ah, lo hizo así. Y alguien que no respete la ley dirá, yo sé cómo lo vas a hacer mejor y te van a descubrir menos. Entonces, esas trampas, yo siempre he dicho, lo que se hace en contra del derecho, el derecho te lo cobra tarde que temprano. O sea, aparentemente no pasa nada, pero no pasa una generación en que se descubran las cosas. Entonces, yo creo que debemos de trabajar porque todos seamos transparentes y que la transparencia de verdad se respete, que no simulemos. Y el debate importante, que si Enrique Peña Nieto tiene la intención firme, como ha quedado claro en sus discursos, y en muchas de sus acciones de modernizar al país, de mover a México, hay que hacerlo en todos los terrenos, no solamente en algunos, porque si no es una modernización coja, es moverse con tres llantas, sino con las cuatro, quizás con dos, ¿no? Sí, yo creo que primero tiene que respetar la transparencia, tiene que saber, este discurso del Estado de Derecho debe no ser discurso, sino debe de saber que existe un marco legal, que existe una constitución que nos vincula a todos, en principio a él, incluso la autoridad tiene todavía un estándar de cumplimiento más alto que el ciudadano, en ese principio que dice, el ciudadano puede hacer todo lo que la ley no le prohíba, la autoridad solo lo que la ley le permita, o sea, su disposición de actuación está más acotada a la ley que el ciudadano, si a ti no te prohíben, pues no pasa nada, pero un servidor público tiene leyes, por ejemplo, la ley de manejo de los recursos, tienes las leyes administrativas, tienes un grupo de responsabilidades administrativas, o hasta penales, de leyes que te vinculan como servidor público, entonces ver esa impunidad, pues claro que te da tristeza, o sea, si yo que tengo menos que respetar puede decir un ciudadano, me quieren obligar y este que está obligado, como dijo un clásico. Bueno, y nada más rápidamente para terminar el tema, y pasar a otro importante, un reconocimiento del trabajo periodístico de Carmen Aristegui, digo, se han venido diciendo muchas cosas de la motivación, de que si es celos, resentimiento, motivación política, ganas de desgastar al presidente, yo creo que es un trabajo periodístico muy serio y muy sólido, independiente, con eso me quedo, con documentación, con muchos amarres para que la versión se sostenga y no quede nada más, a tal grado que la presidencia ha tenido que aceptar todo. Claro, claro. Bueno, Ayotzinapa, la solución, la conferencia de prensa del procurador, Murillo Karam, Jesús Murillo Karam del viernes pasado, ¿qué te parece la solución jurídica un poco de la investigación, cómo se está encaminando? Pues es que yo creo que tienen que, si ya desafortunadamente todos estos datos se pueden corroborar, porque todavía falta la prueba fundamental de que los restos óseos y de dientes sí correspondan a este grupo, está la determinación fundamental de que era un grupo de más de 40 personas, de estos sicarios que están declarando, de la forma en que los detenidos, como los trasladaban y todo. No tienen noticias, dicen que ellos declaraban que eran estudiantes, entonces, pues lo más fundado en este caso es la muerte de 43 personas, o de más de 40 personas, que por el dicho de los que declaran eran estudiantes, podemos concluir válidamente que sí son los estudiantes, pero todavía falta la prueba ósea, que es la que va a determinar, pero esto es gravísimo si ha sucedido así, porque yo creo que con la forma en que lo narran, sin remordimiento alguno, con aquella naturalidad de como cuando yo cargué tres cajas de jitomates y las tiré, porque ya no servían, porque estaban podridos, con esa naturalidad, referirse al ser humano, me parece un estado de descomposición muy grave, una infiltración de la delincuencia a grados verdaderamente de trivializar, de ser insensible a cualquier cosa que esté sucediendo, y entonces hay que trabajar todavía más hondo sobre este punto. Determinar que la culpabilidad es del grupo organizado de delincuencia, como se llame, pues hay que establecerlo bien si ellos son los responsables, y las vinculaciones que tuvieran este expresidente municipal y su cónyuge con esos grupos delincuenciales, esos y las fosas que aparecieron con restos humanos, que descubrieron que no eran los estudiantes porque había restos de mujeres. Entonces, ¿cuánto ha pasado allí? No, son mucho más cadáveres en los 43. Y hay cuánto que hacer. Entonces, su explicación me parece plausible en el sentido de si se logró esto. No te preocupes con una cosa, en México siempre los crímenes se resuelven por la confesión, y ya han dicho muchos estudios del derecho que la confusión es muy... a lo que conocemos, a la tortura y a la fabricación de culpables, y volcado todo el Estado mexicano, los recursos de la Procuraduría, presionado por la opinión pública, presionado por la opinión internacional, una investigación que tiene todo el respaldo, solamente logra confesiones para probar lo que ocurrió con estos 43 estudiantes. No sé, ¿cómo lo ves? Por eso yo aducía la prueba pericial, que es la que nos puede dar, dice el Procurador General de la República, que están tan pulverizados porque fueron sometidos a tanto fuego, que ya no se va a poder identificar. Pero a mí no me queda claro, o sea, una pira funeraria, no en un horno, sino a cielo abierto, no alcanza a temperaturas como la que dicen, por más que le arrojen cosas, y son 43 cuerpos, no es uno ni dos. La otra cosa, los mataron a tiros, ¿no? Las balas no se consumen. Exacto, y no encuentran los casquillos. Ni los casquillos ni los ojivas, ¿no? Es, ahorita yo recordaba un caso de un parricidio que hubo aquí en Guanajuato, capital, donde efectivamente se descubrió, los metieron a un horno crematorio. De cerámica en Guanajuato. Sí, que mató al hijo. Recuerdo el caso. Así es, y lo que sí quedó fueron los huesos, y era un horno que ardió toda la noche, ahorita que mencionas esto, la gente le llegaba el mal olor, a pesar de que estaba alejado, y permanecieron dientes por la fortaleza que tiene, y los objetos personales como un reloj que fue lo que sirvió para identificar. Entonces, hay cosas que el fuego no quema, no tienen que permanecer, como podrían ser todos los que les tiraban, según los sicarios estos que están declarando, los que estaban asfixiados, pues ya, directamente, con un horror, que de verdad hasta me descalofría recordar todo lo que declaran ahí. Anillos, no sé, estas cosas que utilizan ahora los jóvenes. Un piercing, cualquier cosa podría haber estado ahí. Realizaron un trabajo tan cuidadoso estos sicarios, que yo me los imagino que tampoco es un estado de tranquilidad estar realizando una tarea de ese tipo, por más que haya un gran cinismo, una gran dureza, como para recoger todo. Sí, es difícil que recojas todas las cenizas, porque aparte es un basurero municipal. Quedan muchas dudas. Quedan dudas porque es difícil que no se haya visto todo el humo que genera la quemazón de llantas, sobre todo las llantas que generan mucho humo. Lo podemos ver a distancias muy grandes. Dice el procurador que no estaba cerquita y que además era una barranca, ¿no? Pero de todos modos algo podría… y además, esto es horrible lo que voy a decir, pero cuando se quema un cuerpo es verdaderamente desagradable y fuerte el olor. No sé si algún día, en temas forenses, cuando pasas huele horrible. O sea, prefieres no pasar porque a mucha distancia huele. Entonces… Bueno, viste el tema político. El apresuramiento en resolver el caso, en darle un cierre, ya no sé dejarlo abierto porque hay una gran tensión social en torno al tema. Entonces, bueno, pues también… Pero en vez de darle el cierre, le dan otra segunda vida, pienso yo. Porque con independencia vamos a decir, todo esto sucedió en donde vivimos. Entonces, los que están protestando o están inconformes o las personas que tienen un nivel crítico importante, dicen, no es posible que esto siga igual. Yo creo que en vez de darle el carpetazo como se pretende, te dan… y aún aceptando sin cuestionar la versión, más allá de las dudas razonables, y decir, bueno, pues vamos a comprar esta versión, te genera un estado de que… ¿Qué tanta descomposición hay ahí? ¿Y qué tanto hay que hacer por cambiar? O sea, a mí no me alegra, a mí me preocupa que sea cierto esto. Para terminar, una complicación legal importante. Amarrar la responsabilidad de Abarca y de su esposa. Uy, está muy difícil. Ya en la muerte y en el tipo de muerte y todo. O sea, la autoría intelectual, tú sabes que es muy complicado de probar, ¿no? La cadena de mando, el jefe de policía no ha sido capturado. Entonces, este tema seguirá abierto. Porque además se les fabricó como los grandes culpables del asunto, ¿no? Como los grandes responsables. Es que ellos son responsables tal vez de otras cosas, pero incluso por eso los están investigando por temas de lavado de dinero, porque difícilmente él nunca dio la orden expresa, le dijo procede, pero no sabemos qué significa proceder. Puedes imaginarte que es una orden de matar, pero no necesariamente en su lenguaje. ¿Cómo justificas tú, procurador, que procede significa matar, si no es a través de una serie de hechos conocidos, que en otros momentos, cuando diga yo la palabra procede, significa ejecutar a alguien? Tiene mucho que probar. Es difícil esta autoría intelectual para los Abarca. Pues posiblemente sean responsables de haber permitido la infiltración del crimen, sean responsables, pero de la muerte de los 43 estudiantes. Entonces, va a ser muy complicado. Porque vamos a seguir viendo esto en los próximos días, ¿te parece? Sí, me parece perfecto. Y lo comentaremos aquí. Muy bien, Hernán. Muchísimas gracias, como siempre. No, gracias a ti, Hernán. Por aportarnos tus reflexiones, que además, uno no puede dejar de notar que hablas desde una gran experiencia en ambas cosas, del ejercicio del derecho. Gracias. Por eso es muy enriquecedora tu participación aquí. Muchas gracias, con el gusto siempre. Terminamos la revista informativa de la UNA de hoy, martes, 11 de noviembre. Nos vemos mañana aquí, en punto de las 13 horas. Soy Hernán Locoyer. Gracias por acompañarnos. Buena tarde. Buena tarde.